El intérprete y compositor Henry Navarro, y quien aspira al Consejo de la Capital Boyacense, dio a conocer sus perfiles personal y profesional. Henry Navarro es cantante, compositor, gestor cultural. Llevo en Tunja más de 20 años, donde he estado en todos los barrios de Tunja, he estado compartiendo con la gente, he llevado música, he llevado cultura, trabajando por los niños, trabajando por los jóvenes. De igual manera manifestó el por qué los boyacenses pueden votar por él. Invito a votar por Henry Navarro porque a través del Consejo queremos trabajar por los niños, queremos trabajar en tres ejes fundamentales, cultura, deporte y emprenderismo. ¿Esto qué conlleva? Cultura y deporte, vamos a trabajar con los niños, vamos a trabajar con los jóvenes, vamos a brindarles espacio de sano esparcimiento a ellos. Vamos a tratar de mitigar un poco la gran problemática social que hay en Tunja, como drogadicción, como suicidios, como intentos de suicidio. Los niños, los jóvenes no van a estar en el celular, no van a estar en el televisor, vamos a tenerlos a ellos en actividades culturales, vamos a tenerlos a ellos en actividades deportivas, vamos a trabajar por ellos para tener una mejor ciudad. Según el candidato, ante la problemática que existe por la falta de apoyo a los artistas locales, decidió aspirar al Consejo y desde allí trabajar por oportunidades para los mismos. Es inaudito que, digamos, el aguinaldo boyacense se esté manejando tan mal, mal para los artistas, ¿por qué? Porque aquí un artista nacional, un artista internacional, se le dan exorbitantes sumas de dinero en su presentación. Un artista aquí en diciembre del año pasado, por sólo una hora que viene un artista, está el contrato de él por 385 millones, otro por 225 millones. Y a un artista local le dan 4, 5, 8, hasta máximo 9 millones. Esto debe cambiar. Nosotros tenemos que exigir que pongan los ojos en los artistas tunjanos. Poniendo los ojos en los artistas tunjanos vamos a dinamizar la economía, la plata se está yendo, tenemos que trabajar porque la plata se quede aquí. Finalmente, invito a la comunidad para que este 27 de octubre lo apoyen en las urnas. Yo los invito muy cordialmente a todos ustedes, este 27 de octubre, es muy fácil marcar el logo de la ASI y el número 17, el último en la lista, su concejal artista. Henry Navarro, yo voy a trabajar de la mano con la comunidad, vamos a hacer grandes cosas. Siempre ha sido el amigo de ustedes y espero tener su respaldo para llegar al consejo y poder trabajar de la mano con ustedes. No me voy a vender, no voy a dar el brazo a torcer porque yo soy del pueblo y siendo del pueblo tengo que trabajar por el pueblo.